Sabemos lo que es abrir las puertas de nuestro corazón. Sabemos lo que significa ver a las personas que más amas tomar nuevos rumbos y volver a hacer nuevos amigos cada año. Sabemos comunicarnos en diferentes idiomas. Y diferentes formas. Sabemos que una relación valiosa necesita química, física, matemáticas. Sabemos lo que se siente ver a alguien que quieres llegar a la cima. Sabemos lo que es recibir cartas de amor. Tener muchos hermanos. Creer con el alma. En el Colegio Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús, sabemos lograr que tus hijos, además de tener conocimientos, sean seres valiosos que creen en sí mismos y que son útiles para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Somos un colegio con corazón. Bienvenido a nuestra familia.